Acesis, asesis, 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 asesis. Se ha pedido la dimisión del presidente Mazón, pero no ha dimitido. ¿Qué ocurre allí? No quiere dimitir, no quiere dimitir, no reconoce la mala gestión. Todas las víctimas y afectados están pidiendo la dimisión del señor Mazón, pero nada, ¿qué dimite? No dimite, eso digo yo, ¿por qué no dimite? No tiene vergüenza, yo me hubiera ido, desde luego. Como está forado y está de todo, eso no le puede pasar nada. Además hemos sabido que ya empezó a contratar y ha contratado a Edo. Sí. La reconstrucción. Para que vengan a reconstruir y a limpiar los garajes, a ver, lo van a limpiar ellos. Sus empresas, sus empresas, sus empresas. Ya veremos. Bueno. Pero nos hemos puesto en lista de espera, en Byporta hay 660 garajes. Ah. Y cuando limpien uno, pues otro, pues otro. Podemos estar así con el lodo, pues dos meses más, otro, y como él no lo tiene. No? ¡Aquí, no! Aye, no! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¿Han nombrado dos militares para dirigir la reconstrucción? ¿Cuál es tu idea de ese nombramiento? ¿Sí sirven de algo los militares en esto? Los amigos han metido ahí a dedo, los amiguitos del señor Marzón, y así si hacen algo mal que la bronca se la lleven ellos, yo se lo dejé a ellos la patata caliente, ahora ellos que decidan si ellos no saben hacerlo, eso debe ser el primer día, no ahora, el primer día haber cogido el mando a esa gente, tanto en Paiporta como en todos los sitios, porque mi alcaldesa tampoco sabe manejar la situación, pues si se hubieran puesto los que saben, no ahora después de un mes. Bueno, las víctimas y afectados de Paiporta, Picaña, en fin, todos, ¿se están organizando para crear algún movimiento estructurado y además también para colocar futuras querellas contra la administración por los daños sufridos y todo esto? ¿Se están organizando? Sí, sí, estamos organizándolo todo para buscar el culpable e ir a por él, pero aunque sea penalmente, la pasta es que primero estamos solucionando nuestras casas, nuestro garaje, nuestras ayudas. Primero lo nuestro, lo que nos afecta, y después ya veremos quién es el culpable y qué paga, y después ya veremos quién es el culpable y qué paga. La negligencia empieza antes de la dana, desde el mismo momento en que son los negacionistas entre el cambio climático y que se muerta un piso a la naturaleza. La semana, esa misma semana o la anterior, cambiaron una ley de costas para que se pudiera edificar en vez de a 200 o 300 metros, que son los que están aquí, a 100, a 500 a 100 metros. ¡Qué río ya! ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando llegue un temporal elevante de que cada vez serán más, e inunde los chalets y urbanizaciones que hagan a 100 metros de la costa, pues la gente saldrá a... ¡Uy! ¿Por qué se me ha inundado mi chalet que yo me compré aquí y que el gobierno me lo autorizo? Pues ve el Partido Popular, que cambiará de ellos. Y además, ya te digo, hay gente que por ahí responsabiliza a Sánchez y Sánchez no pinta nada. Es para salvarse por si hay juicios y si él está... Como es invitado, no ha puesto el Senado... Aporado, vamos. Aporado, que está un poco protegido. ¡Vamos! Gracias.